¿Por qué la discriminación? ¿Soligor? ¿Tipo, tipo? ¿Cómo se dice? Hombre que no se ahoga, San Isidro. Tipo nada, tipo nada. No, pero es muy bueno. Yo prefiero estar escabeando vino, loco, que estar en recolectar. ¿Por qué no te tomás un mate, amigo? Tengo todo el equipo acá. ¿Tenés mate acá? ¿Estás mateando? ¿Estás con agua? No, conseguí el agua, querido. Tengo hierba, es de un colante. ¿Sabías que es de un colante no es bueno? No sé, es transgénico. Es de Monsanto. De Monsanto. Yo me cuido con Sol, la verdad. Bueno, a mí es lo que me cuido. Cuidado esa escala, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Te puso los puntos bien, pues. No tienes reglas, hija. Te puso los puntos bien, pues. Te puso los puntos bien, así.